Para algunos es muy fácil olvidar las tragedias cuando no son ellos quienes las viven. Para muchos es verdaderamente fácil el camino para pasar de ser un modelo de mártir a ser un modelo de fabricante de mártires. Los hermanos Rodríguez, no los cantantes, sino los delincuentes del chavismo, se han afanado por dejar suficientemente claro que ellos son lo que son, no van a cambiar, son capaces de hacer todos los días algo peor y que además se sienten felices siendo lo que son. Son capaces además de darle una tonalidad bien particular al chavismo criminal. Hasta el punto de que cuando Nicolás Maduro quiere mostrarse particularmente cruel, burlista, usa a los hermanos Rodríguez. Por eso que los tiene ahí. Por supuesto, la dinámica de estas organizaciones criminales conlleva a que tarde o temprano tu cabeza puede rodar. Porque estamos hablando de delincuentes, de delincuentes armados y de delincuentes peligrosos, de delincuentes con problemas en la azotea y que son capaces de hacer cualquier tipo de barbaridades. Lo vimos con Tarek El Aysami, lo vimos con Baduel, lo vimos con Rodríguez Torres, lo hemos visto en distintas ocasiones. Pero lo que ha ocurrido el día de ayer con la visita del canciller de Putin a Venezuela llama poderosamente la atención porque es una de las personas encargadas de recibirla precisamente, Delcy Rodríguez. Y yo me quedé esperando un gesto de altura de Delcy Rodríguez, reclamando una investigación profunda que determine las causas de la muerte del opositor a Putin Navalny. Me quedé esperando que la señora exigiera que el régimen de Putin le entregue el cadáver de Navalny a su familia, cosa que no han hecho hasta el momento que estamos haciendo este programa. Pero todo fue mentira, todo fue ilusión. Pareciera que al final de lo que estamos hablando es de gente capaz de convertirse en lo que tanto combatió. De eso vamos a hablar en este Fuera de Orden de hoy, miércoles 21 de febrero del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería. Obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza. La que compraste ayer. La segunda mejor. La que compras hoy. Mañana. Puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno. La cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Uribe Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Donmar. Una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera. Un libro del Dr. Danilo Tegler. Daniel Lara Faria. Lara, Daniel. Daniel Lara Faria. Daniel Lara Faria. Fuera de orden crónica de la desgracia nacional e internacional plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Porque quien no lo haya notado, quien a estas alturas del partido no haya visto que el mundo está con los criminales llevando las riendas, es porque no vive en este planeta. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica, del mundo, en tu idioma. Para nosotros es un placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla. Y es un honor especial saber que nos complaces con tu sintonía, con tus likes en nuestro video y con el comentario siempre certero sobre nuestro contenido. Gracias a todos los que se han convertido en comunidad de apoyo económica, haciendo sus aportes financieros a esta actividad que estamos realizando en este canal, en la plataforma Patreon, patreon.com barra del ARAEF. Para nosotros es un honor saber que existe gente capaz de ayudarnos a seguir. Y otros que nos ayudan a seguir son quienes nos siguen apoyando en la plataforma gratuita Facebook. Allí ya somos más de 130.000 y nos complacen siempre sus comentarios. Mucha gente que nos comenta siempre. No te olvides de suscribirte al canal, de darle a activar a la campanita para que sepas cuando estamos en vivo, cuando estamos estrenando. Como todos los días te saluda Daniel Arafarias, plomero informativo, enemigo de todos. Recordándote siempre, la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Son exactamente las 5 y 35 minutos de la tarde en este lado del Atlántico. Para nosotros te haremos con cierta frecuencia o con la frecuencia que corresponde. A pesar de que hay algunos algunos brinquitos en la transmisión, no se asusten, pero aquí estamos haciendo algunos ajustes técnicos. Casi no salimos de vivo hoy, pero pero al final sí lo logramos. Gracias por estar allí en todo caso los programas en vivo en las próximas semanas por algunos compromisos adquiridos. Quizás no van a ser con la misma frecuencia, pero siempre va a haber programas a la hora de estreno. Gracias a quienes nos ven desde Venezuela cuando son las 12 y 35 minutos del mediodía en Venezuela. La gente está almorzando o está resolviendo que va a almorzar. Saludos también a quienes nos ven desde Miami cuando son las 11 y 36 minutos en Miami. Son las 1. A ver, es la 1 así. Aquí me dice Norma Tobar me dice que es la 1.35 en el Uruguay. Ya en la banda oriental. Saludos a la mota de algodón entre dos cristales como bautizaran a la banda oriental, hoy conocida como la República del Uruguay. Gracias a todos los que se conectan desde distintas partes de Europa, a quienes nos ven desde Cuba en vivo y en diferido, a quienes nos ven desde Bogotá, a quienes nos ven desde Carolina del Norte, donde hay una comunidad de venezolanos bien interesante, a quienes nos ven desde Escocia, a quienes nos ven desde ciudades que una y otra vez me mandan saludos, muchísima gente de Orlando, en Florida, de Burnemouth, en el Reino Unido, de Ohio, muchísima gente en Atlanta, un gentío, muchísima gente también en España, en distintas ciudades. Y por supuesto, para mí es un honor saber que ustedes están allí. Lo que no es un honor para nada es tener que compartir gentilicio con Jorge y Delsi Rodríguez. Seguramente para ustedes tampoco lo será. El asesinato de Jorge Rodríguez, padre, que era un bandolero, un secuestrador, fue, sin embargo, y yo lo he dicho en varias oportunidades aquí, un hecho infame, tan infame, tan infame, que fueron destituidos personajes vinculados a la toma de decisiones y fueron procesados los funcionarios que cometieron el crimen y pagaron su pena completa. Eso es algo que aquí nunca se cuenta. Es decir, lo que no pasó con Rodríguez Torres, lo que no pasó con los sicarios estos que asesinaron a Neomar Lander, a Juan Pablo Pernalete, al joven David Vallenilla, a Basil Dacosta, a Roberto Redman, a Oscar Pérez, a el equipo de Oscar Pérez. De eso no hablan Delsi y Jorge, porque ellos necesitan mantener vivo el martirologio. Lo único que tienen esos dos personajes para seguir manteniéndose en la palestra es sacudir todos los años con dinero público, importante, actos en recordación de su padre, actos donde nunca se dicen dos cosas de sumo interés. Número uno, que hubo justicia. A pesar de que la muerte fue un espanto, se procesaron a los involucrados, se les dio el derecho a la defensa, se comprobó su participación y los metieron presos y pagaron su pena completa. Número dos, se afanan en hablar de Jorge Rodríguez como un manso corderito que estaba en la plaza jugando metra, jugando un pepipalmo ahí o jugando trompo y llegaron unos policías malucos y dijeron, ajá, estás jugando trompo, desgraciado, ven acá, desgraciadito, ra, y lo torturaron. Es decir, siempre oculta la razón por la cual Jorge Rodríguez estaba en busca y captura. ¿Por qué estaban buscando a Jorge Rodríguez padre? Porque Jorge Rodríguez padre era un guerrillero secuestrador, un bandolero, un tipo que había secuestrado al jefe o a uno de los cabezas de la empresa Owens Illinois en Venezuela. Entonces, como ellos estaban con ese tema del, ¿cómo se llama? Del antiimperialismo, ellos decían que Niehaus, Frank William Niehaus, el secuestrado, era agente de la CIA. Debe ser el agente de la CIA más pendejo de la historia. Porque no solamente lo secuestraron, sino que estuvieron dos años guardados en un sótano. Por ese evento cayó la mitad y media de lo que quedaba de la izquierda insurgente de aquellos tiempos. Ruptura, la Liga Socialista, la Organización del Revolucionario, el PRB. Había una cosa ahí que se llamaba el punto cero. Bueno, eso era... Ahí arrasan con todo el mundo. Y con muchos que estaban en la vida legal. Pero daban una legal y cinco clandestinas. Estaban en la vida legal y que haciendo política legalmente, pero clandestinamente guardaban armas, guardaban secuestrados, guardaban... Escondían en secuestradores, etc. Eso no lo dicen nunca. Yo he visto todos los actos de recuerdo de Jorge Rodríguez que se han hecho en todos estos años. Porque han hecho como 50. En todos salen los dos niños estos a llorar con una rosa en la mano. Están en su derecho a llorar a su papá. Pero por supuesto, porque ellos eran unos niños. Ellos no son culpables de lo que hizo el asesino secuestrador de su papá. Pero nosotros tampoco somos culpables. El resto de los venezolanos tampoco somos culpables de que esos muchachos carentes de amor, carentes de la presencia de su padre, hayan decidido que la función pública es un acto de venganza. Entonces, uno ve las cosas de esa manera y lo que termina preguntándose es, caramba, ¿qué clase de revolucionarios son estos? Poetas, escritores, hablan de amor y todo eso. Unas plagas es lo que son. Pero yo sentí, no sé, debe ser que tengo como gripe, la gripe estacional. Yo sentí, por eso es que ando con el biorritmo bajo. Yo sentí que ante el asesinato del preso político de Putin, opositor al régimen de Putin, Navalny, iba a haber por lo menos un gesto, chicos. Que iba a haber por lo menos, no sé, como un gesto de audacia, un gesto de astucia. Una posibilidad de que Jorge Rodríguez y Dersi Rodríguez dijeran, no queremos ver nunca más a niños huérfanos como lo hicimos nosotros. No queremos ver nunca más a viudas, producto de la cárcel política. Pudieron haberlo dicho. Y entonces usted dirá, bueno, pero ellos están muy lejos, ellos están en Venezuela, ¿por qué tendrían que decirlo? ¿Por qué tienen que ser tan parejeros, meterse en algo que no es de ellos? Bueno, pero entonces es aquí donde vemos el patuque que hace este socialismo del siglo XXI y sus aristas del imperio del mal que encabeza Rusia. Rusia, China, Irán, la India, esa gentuza que está imponiendo y pretendiendo imponernos su modo de ver las cosas, sus persecuciones, sus asaltos, su crueldad, su infamia. Resulta ser, fíjate tú lo que hizo Putin, ¿no? Putin le da una entrevista a Tucker Carlson para que el tipo se haga con unos buenos reales. Porque Tucker Carlson, lo que eran ustedes, que esa entrevista que dio a Tucker Carlson fue gratis. El señor tiene sus redes y él, por supuesto, que gana dinero con su trabajo, como lo hacemos todos, legítimo. Pero, por supuesto, hay gente que tiene determinado código ético y hay gente que tiene otro. ¿Pero qué hizo Putin? Para el momento en que Tucker Carlson entrevista a Putin, ya era malo, ya era inconveniente. Pero Putin, que es un extraordinario agente de inteligencia y no dejará de serlo hasta que Dios nuestro señor lo llame a su regazo y lo lance para arriba o para abajo en el ascensor. Resulta ser que Putin dijo, vamos a darle la entrevista a este bicho. Cuando todavía está el hype por la entrevista. Oye, mira lo que dijo Putin de una clase de historia. Un estadista, un tal. Putin no tiene quien se le enfrente. Putin es el más tatán. Putin es el chorizo más grande. Oh, Putin. Putin hace morcilla con este. No, 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 no. Da todo el mundo en eso. Los acólitos de Putin matan a Navalny. Entonces, lo que había sido un gran logro, una gran primicia de Tucker Carlson, se terminó convirtiendo en un plomo en el ala porque el tipo lo utilizó para estar en toda la prensa, para estar en todas partes, para dar una clase de historias y después, ah, ya se fue el tipo. ¡Paz! Adiós. Bueno, no, le dieron Novachok. Es la forma en la que los rusos hablan de darle matarilerón. Dejarle matique café. De al que viene a buscar pollo, dale chuleta. Bueno, tengo que decir, tengo que decir, a ver, ¿por qué tú usas esos términos? Porque, bueno, porque aquí esta plataforma, cuando uno usa el término que se refiere, te empiezan a fastidiar. No sabes. Sobre todo si es con Putin, porque aquí parece que no se puede ver ese señor. No saben las malabares que hay que hacer para que estos programas pasen. Siendo así las cosas, amigo mío, ¿qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que la imagen de Tucker era una antes de la entrevista, otra después de la entrevista y otra muy distinta después del asesinato de Navalny. Ese señor quedó pulverizado porque durante muchísimos años le van a decir tú fuiste a la ola de la cara a Putin y Putin aprovechó que tú fuiste y paz, se pegó a Navalny. Eso se lo van a reclamar. Pero Putin no es pendejo. No solamente el tipo se lanza a esta, sino que juega en todos los tableros. Paz, una ofensiva para allá. Pum, una vaina por aquí. Paz, un tema por acá. Raz, miren la europarlamentaria. Reparte real para los partidos afiliados. Paz, amenaza por aquí. Paz, amenaza por acá. Y manda al ministro de las colonias, que es el canciller Lavrov. Lo manda para sus dos más grandes satélites. Pasó una gira por la región. Manda para Cuba a cambiarle el pañal a Díaz Canel el Singao y a dejarle ahí una propina para que se compre la merienda. Para que se coma un congri ahí. Se va para Venezuela. Se abaraza con Nicolás Maduro. Se da salud de pelotero. Seguramente, mientras no estaban las cámaras, se dieron beso de lengua. Toda aquella cosa. Bueno, conocieron los placeres secretos del cunilingus, de todas esas cosas, porque así son estos bichos, ¿verdad? Y me imagino que después irá para Nicaragua, para México. El tipo seguirá paseando por ahí, haciendo la labor de recoger los vidrios. Bueno, apoyen el tema, porque aquí lo que estamos es matándonos. Porque si no, matándolos. Porque si no, nos matan a nosotros. ¿Ustedes creen que en algún momento va a llegar el régimen ruso a rechazar el asesinato de alguien en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba que esté en Caustiverio? Pero por supuesto que no, amigos míos. O sea, por supuesto que no. Por supuesto que no. La visita del canciller ruso a Venezuela fue reseñada de una forma bien particular. Y yo siento la necesidad de ver dos reseñas. Uno que hace el medio estatal internacional o la agencia EFE de España. Y uno que hace la voz de América. Me parece interesantísimo los dos puntos de vista. Atención. Visita del ministro ruso de Relaciones Exteriores a Venezuela. Sergey Lavrov sostuvo el martes reuniones con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, al igual que con la vicepresidenta Delsi Rodríguez y el canciller Iván Gil. Lavrov destacó la estrecha relación entre Caracas y Moscú, que comprende cooperación en áreas importantes como la producción petrolera, desarrollo de yacimientos de gas, agricultura, medicina y farmacéutica. Ustedes vieron cuando el tipo entró como lo saludó. ¡Sergéi! O sea, ni siquiera espera protocolarmente. Señor canciller, Lavrov, bienvenido a Venezuela, bienvenido a Miraflores. No. ¡Sergéi, para mío! ¡Vente para acá! ¡Qué loque! Bueno, ¿qué son sus modales? ¿Qué puedes tú esperar? Pero es un señor que fue canciller durante seis años y luego fue durante cuatro años vicepresidente y lleva como doce ya como presidente de esa mamotra llamada República Bolivariana de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que muestra esa acción, esa felicitación, ese encuentro? Bueno, que estamos en presencia de unos tipos que se tienen muchísima confianza y que si esto es lo que hacen en público, ustedes se pueden imaginar qué es lo que hacen en privado. No voy a especular. Venezuela es uno de los amigos más cercanos y confiables de Rusia en la región latinoamericana y en el mundo en general. Estamos conectados por una estrecha asociación estratégica. Es sin exagerar de carácter intrínseco. No sujeta ninguna coyuntura. Estas relaciones estratégicas se basan en la coincidencia de enfoques de asuntos clave en la agenda global, amistad duradera y simpatía mutua entre nuestros pueblos. El canciller venezolano por su parte señaló que ambos países han suscrito acuerdos que incluyen las áreas de minería, gas, petróleo y turismo. Asimismo, plantearon el uso pacífico de energía nuclear. Hemos estado trabajando precisamente en las negociaciones, en los avances en materia comercial, en materia de acuerdos sanitarios para la exportación de productos venezolanos a la Federación de Rusia. aparte de Perico, ¿qué van a exportar? ¿Qué están exportando el régimen de Maduro? Aparte de Perico, pregunto. No sé, la duda que tengo. ...con nuestros productores. Igualmente, Rusia se ha convertido en un proveedor confiable de productos complementarios para Venezuela. Ajá. Este es el momento. En este momento, y si no me equivoco, eso es la Casa Amarilla, la ciudadana Delcy Rodríguez, cuyo padre fue asesinado cuando lo capturaron por secuestrador por unos policías inescrupulosos que acabaron con su vida en medio de la tortura y tal, se reúne con el tipo que le lleva a las relaciones exteriores a Putin, que asesinó a un hombre, dejó viuda a una mujer, no sé si dejó hijos, pero en todo caso, acabó con una vida. Uno se espera que esta señora por lo menos contenga la risa, uno se espera que esta señora en público o en privado haga algún señalamiento, uno espera que esta señora convencida de su rol de defensora de la dignidad humana como hija de una víctima haga una defensa. No se equivocamos. Lavrov realiza una gira por América Latina que tuvo una primera escala el lunes en Cuba. posteriormente viajará a Brasil para asistir a un encuentro de cancilleres del G20. Pura risa, pura sonrisita, pura meneaíta, emoción, alegría, alegría, alegría. Eso es lo que dice F, pero ¿qué dice la voz de América en medio del gobierno de los Estados Unidos? El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizó este martes su visita oficial a Venezuela. Desde la sede de la Cancillería, el funcionario indicó que se acordó aumentar el volumen de la cooperación y ayudar a superar el conflicto político interno en el país sudamericano. En cuanto a la situación, si estamos dispuestos a continuar el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, la respuesta es que estamos preparados de cooperar tanto como sea necesario para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Su homólogo venezolano Iván Gil destacó que ambas naciones han suscrito 340 acuerdos en diversas áreas. Venezuela y Rusia han construido una relación de carácter estratégico muy importante donde la colaboración no solo en los aspectos bilaterales que mencionaba el señor Canciller que tienen que ver con el área energética, el área económica financiera, el área deportiva, el área cultural. El internacionalista Félix Arellano asegura que la visita ocurre cuando ambas naciones enfrentan sanciones y un relativo a aislamiento internacional. Demostrarle al mundo que no está tan aislado, que no está tan rechazado y que tiene un espacio importante en América Latina y por eso nos sorprende. Además, los países que visitan también lo necesitan. Lavrov concluirá su gira el jueves en Brasil al finalizar su participación en una reunión de ministros de exteriores del G20 en Río de Janeiro. Ah, va también a sobarle la barba a ¿cómo se llama? A Lula de Silva. Pero, ¿qué hay aquí, amigos? ¿Qué hay aquí? Fíjense ustedes. En esta, porque por cierto, entrevistan a el doctor Félix Gerardo Arellano quien fue mi profesor en la Universidad Central de Venezuela y el padrino de mi promoción. Un gran saludo a mi profesor Félix Gerardo Arellano que siempre tiene unos puntos de vista de mucho interés. Y además de eso es un extraordinario profesor. Fue director de la Escuela de Estudios Internacionales después que yo me gradué y siempre lo recuerdo con mucho cariño en su clase. Y en medio de todo esto entonces lo que uno dice es y en todo eso en algún momento se hizo una declaración sobre la muerte de Navalny tomando en cuenta que el régimen chavista enarbola la bandera de la defensa de los derechos humanos y del trato digno a los detenidos y colocó como mártir a un delincuente guerrillero asaltante de bancos y secuestrador como Jorge Rodríguez que murió en un evento delictivo cuyos policías cuyos perpetradores fueron castigados. No debería el señor decir por mínima decencia esperamos que ocurra lo mismo con el caso Navalny por supuesto amigos míos que eso no va a ocurrir pero por supuesto que no tenemos las cosas interesantes que están ocurriendo en el mundo en este momento bueno otra vez se está investigando el caso de la muerte de Pablo Neruda Pablo Neruda poeta chileno comunista castrista embajador de el gobierno de Salvador Allende no recuerdo el destino no recuerdo si era en París si era en La Habana pero en fin era embajador el señor murió repentinamente después del derrocamiento de Allende y siempre se ha dicho que pudo haber sido envenenado el tema de que el señor haya podido ser envenenado tiene que ver mucho con el el proverbial y conocido tema que tenía Neruda que era sumamente glotón entonces se piensa que en uno de esos arrebatos de glotonería le metieron un Novacek y que se lo metió Pinochek es lo que dicen ahora ojo yo no sé hasta qué punto eso puede ser verdad por lo que se investigue pero como pasados los años se descubrió que el expresidente Eduardo Frey Montalva demócrata cristiano padre de Eduardo Frey Ruitagle también habría sido asesinado con envenenamiento y manejaron su cadáver etcétera no tiene nada de extraño que se logre determinar cuál fue la verdadera muerte de Neruda cuál fue la verdadera causa de su muerte la pregunta es ya los comunistas que están llorando por Neruda pidieron una investigación por el caso de Navalny o se van a quedar recitando puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos son muy capaces esa vaina son bizarros bueno Donald Trump ha salido a decir algunas cosas con respecto a Navalny y si bien no ha sido enfático en la condena ha reconocido el valor de Navalny esto por supuesto los medios los medios de izquierda lo están pasando por bola ellos esperaban que Trump saliera a decir maldito Putin pero Trump ha salido a decir que bueno que los regímenes de ese socialismo del siglo 21 son capaces de utilizar la ley para la persecución y además de eso ha dicho que el señor Navalny era un hombre valiente que a pesar de los riesgos contra su vida y a pesar de que hubiese sido mejor que se quedara afuera regresó a su país a dar la lucha y lo pagó con su vida él lo dijo pero los medios internacionales lo que dicen es ay se está comparando con Navalny que horror ay maldito Trump estas son las cosas que hay mientras tanto en ningún medio internacional aparece desplegada esta noticia un asesor del PSOE partido de gobierno en España llamado Coldo García que era la mano derecha izquierda y ambos pies del ex ministro ya para donde voy del ex ministro de transportes y el secretario de organización del PSOE José Luis Ávalos había sido acusado de recibir comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia y se interpuso una denuncia contra él y se ha confirmado y al señor lo metieron preso la pregunta es ¿y para quién eran esos realitos nené? ¿dónde están los reales? ¿dónde está el dinero? Hablando de José Luis Ávalos y hablando del tema que nos ocupa hoy el señor José Luis Ávalos fue el famoso ministro que recibió a Delcy Rodríguez de forma ilegal en el aeropuerto de Madrid Barajas con una bicoca de 60 maletas más de las que se llevó Pérez Jiménez cuando lo tumbaron en la vaca sagrada uno se pregunta caramba qué raro qué raro ¿verdad? que sea precisamente un asesor de este señor que caiga preso y qué raro que no aparece en televisión española ni en el país qué raro y Maduro en uno de sus gestos de infamia ha decidido reafirmar su apoyo a la invasión rusa en Ucrania el tipo ha dicho que no que ellos están rodilla en tierra rodilla en tierra con Rusia y que aquí se acaba porque se acaba y quieto y contra la pared es lo que dice el señor bueno es que acuérdate de una cosa Maduro es infame lo demás lo demás es cómica el cemento ya sirve al mundo es cortesía de nuestros aliados comerciales de Hispanidad abogados y asesores el bufete número uno en materia de extranjería segunda nacionalidad y asilo en España en España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver Hispanidad abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España Hispanidad abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones Hispanidad abogados y asesores te representa además en materia laboral penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa Hispanidad abogados y asesores en España con todas las de la ley contentos dispuestos disponibles alegres con metas así estamos tenemos este 2024 que ya va arribando a su tercer mes este es un año bisiesto por lo tanto hay un día más para cumplir con nuestra meta y una de nuestras metas cuál es viajar más hablemos de cosas en castellano te ofrece la posibilidad de conocer mucho más de las tierras escocesas viajando y que te cuenten las cosas en tu idioma porque a veces uno viaja y uno quiere preguntar algo entonces no en hablemos de cosas en castellano las experiencias personalizadas que me lleven para donde yo quiero a ver la barrica de wiki y que me expliquen por qué razón el eso que llaman el kill que es la falda escocesa se usa sin ropa interior hablemos de cosas en castellano tus viajes a escocia pero en tu idioma otra de las metas que tenemos este año 2024 es leer más y Carelis Bustos ha puesto a la disposición de todos nosotros una ráfaga de letras convertida en novela corta que se llama la vida es el mismo infierno Carelis Bustos nos permite conocer el universo que ha creado en una sencilla historia que de principio a fin te atrapa y que no te permite moverte hasta que lo terminas la vida es el mismo infierno de Carelis Bustos para nuestra meta de leer más este 2024 se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon y en los Estados Unidos hay que tener una póliza de seguro ya se lo sabe todo el mundo entonces hasta cuando tú repites eso amigo porque usted no sabe la cantidad de gente que está en los Estados Unidos y que cree que como son sanos como no se enferman tener una póliza de seguro es un gasto y cuando no tienen más medio que contratarla se buscan la más barata la mejor póliza de seguro es la que compraste ayer la segunda mejor es la que compras hoy mañana puede ser demasiado tarde tu póliza de seguro en función de la cobertura con el mejor precio para esa cobertura no te compras una cosa baratón que no te vaya para ninguna parte llama ya a tu asesor Gustavo para que esa póliza de seguro sea la correcta y esa corredera en los Estados Unidos por los impuestos que hay un gentio corriendo y diciendo Dios mío mamá 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 los impuestos mamá Alba Medina no corras por los impuestos Alba Medina que la gente de AMBS servicios está allí para poner en orden tus finanzas personales tus finanzas familiares tus finanzas empresariales y por supuesto el pago de tus impuestos a tiempo temporada de pago de impuestos en los Estados Unidos con alguien que sabe del asunto que Jorge Roja junto a su equipo AMBS servicios en todo el territorio de los Estados Unidos mira yo a todas estas termino pensando que Maduro tiene unos niveles de cinismo que no son casuales es decir no es que Maduro es un cínico porque quiere posar de cínico no yo estoy seguro que Maduro es un completo y absoluto cínico vulgar capaz de hacer barbaridades y decir barbaridades una y otra vez y este año la dice el año que viene dice otra distinta sobre el mismo tema sobre el mismo tema será que en la conversación en privada el señor Maduro y lo del señor es un decir mojo con bigote se reunió a solas con el canciller ruso y le expresó su preocupación y quizás comparó el martirio de Jorge Rodríguez con el martirio de Navalny fíjense la visión que tienen los tipos de la muerte de Jorge Rodríguez y díganme si todo lo que están diciendo no se aplica al caso Navalny sinato de Jorge Rodríguez padre hoy vi que hasta en los mensajes míos comenzaron a repetir y las periodistas Jorge Antonio Rodríguez no 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 Jorge Rodríguez padre no me le cambien la historia a la cosa vale conocido como Jorge Rodríguez claro que se llamaba Jorge Antonio pero es Jorge Rodríguez chico y tú dices Jorge Antonio yo no sé quién es yo era muy jovencito nunca olvido un día como hoy yo tenía 13 años era militante en su momento del movimiento político ruptura ya te habías venido ya te habías ido a Venezuela desde Cúcuta y ya te habían vendido la partida de nacimiento chimba esa que consiguió tu mamá con la gestora esta sinvergüenza que le vendía partida de nacimiento a extranjeros a cambio de unos reales ya habías pasado por eso que bueno amigo que bueno tocaron la puerta la tarde el 25 de julio de 1976 cuando abrí la puerta de la casa allí en el apartamentico de 50 metros cuadrados donde vivimos con mi papá y mi mamá mis tres hermanos y yo mi familia un pequeño apartamentico ahí en los Chihuaramos cuando abrí la puerta era el compañero Román Chamorro él era mi responsable político como un jefe político en el liceo Urbanez H. Pol yo era militante del movimiento político Ruptura era un niño pero ya era militante revolucionario por decisión propia y me dijo le vi una cara como de angustia que es para Román que hace por aquí ya estábamos de vacaciones en el liceo y me dijo mataron a Jorge Rodríguez nos quedamos en silencio los dos nosotros habíamos estudiado escuchado y sabíamos de la historia de los mártires como Fabricio Ojeda torturado y asesinado en el Palacio Blanco en 1966 sabíamos la historia de la tortura del descuartizamiento y del asesinato de Alberto Lovera Alberto Lovera que era no era ningún profesor como ellos han dicho Alberto Lovera era el jefe de las finanzas del Partido Comunista y lo mataron por la misma razón porque había unos reales por medio las verdades conocíamos bueno ya como jóvenes revolucionarios la historia del martirologio de Libia Gouverner de Víctor Soto Rojas pero nosotros los muchachos del 76 los niños casi nunca habíamos conocido de nuestros ojos a un líder de la calidad humana de Jorge Rodríguez que de repente lo asesinaran una calidad humana que tenía el hombre capaz de secuestrar a alguien un gran ser humano sin duda lo secuestraran lo torturaran y lo mataran a batazos luego se supo fueron llevados a la cárcel parte de los juctores materiales y declararon como fueron las torturas brutales que asesinaron a Jorge Rodríguez hace 45 años Jorge Rodríguez era el líder quizás más destacado entre la juventud revolucionaria de los 70 sin lugar a duda se estaba convirtiendo en un líder de primera línea en un líder brillante del nuevo movimiento que desde la izquierda hacia la clase obrera hacia los sectores populares se iba abriendo imagínate un secuestrador ese era el líder que se iba abriendo pero eso lo dice Maduro un día otro día se lanza otra historia porque es que más rápido se agarra un mentiroso que un cojo pero ya él había sembrado para siempre había sembrado en una generación de jóvenes yo lo recuerdo yo estaba muy jovencito pero ya era militante revolucionario yo tenía 13 años ese año iba a cumplir 14 años y llegó a mi casa Román Chamorro gran compañero ya era militante de ruptura yo y Román era mi jefe Román Chamorro y tocó la puerta ya estábamos de vacaciones escolares y yo abrí la puerta de mi casa Román ¿qué haces aquí? era una mañana de ese de un 26 de julio recuerdo y Román me dijo mataron a Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez era secretario general de la Liga Socialista y eso consternó a toda aquella muchachada y a todos los sectores de la izquierda y consternó al país lo habían torturado una vez más ya en el año 70 lo habían capturado y lo habían torturado casi hasta la muerte querían destruirlo porque era un gran líder alternativo 3, 4 años más vivo y Jorge Rodríguez llega presidente de la república de este país bueno si llegaste tú quien es venezolano eres y si llegaron todos ustedes que lo que tienen es prontuario yo estoy convencido de que de bola que hubiese llegado porque tenía todo lo necesario era un delincuente era un criminal no tenía escrúpulos secuestraba mataba asesinaba y era capaz de hacer barbaridades de todo tipo por supuesto que hubiese llegado en esta Venezuela muchachos largo era un gran líder socialista un gran líder revolucionario en eso estoy convencido sin duda alguna era un líder socialista sin duda alguna era un líder revolucionario porque la fase superior de la izquierda es el crimen y los bichos eran los secuestradores no asaltantes y nos enseñó esa consigna asalten roben secuestren y maten esa fue la consigna la consigna que les enseñó esa consigna que cantábamos nosotros muchachos muchachas cuando éramos chamitos como ustedes a los 13 años aprendí esa consigna cuidado que va a cantar cuidado atención ruego discreción si tienen niños cerca por favor alejenlo de la pantalla porque esto puede ser doloroso para los oídos a seguir 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 perseverando que el socialismo se conquista peleando 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 hasta vencer que el pueblo organizado conquistará el poder diablo esto se puso otro color amigo mamalo duro mojo con bigote a donde fuiste a tener abandona ese cuerpo abandona ese cuerpo satana ah no pero si es verdad que tú eres el mismo satana como lo abandona si tú eres el propio satana desgraciado una consigna profética creada por jorge rodríguez y así fue el pueblo conquistó el poder y aquí vamos jorge rodríguez honor y gloria a tu memoria por siempre si el pueblo conquistó el poder y ustedes son el pueblo que son los que están en el poder quiere decir que jorge rodríguez era aún más criminal de lo que nosotros creemos porque si el sueño de jorge rodríguez era que venezuela estuviese como está hoy jorge rodríguez bueno no voy a decir lo que merecía pero tampoco voy a decir lo que no se merecía porque de lo que estamos hablando de que estamos hablando de criminales estamos hablando de unos tipos que eran capaces de convertir en el país en un charco de sangre estamos hablando de unos tipos que eran capaces de llevar a venezuela hacia derroteros de confrontación en el campo en la ciudad de poner bombas de asaltar bancos de secuestrar gente inocente que culpa tenía este señor de la uva en illinois fran william y house su familia porque aquí se habla de la familia de los victimarios ay me mataron a mi papá ah y como quedó fran william y house después de ese de ese secuestro eso es algo que nadie habla porque por supuesto los medios de izquierda en venezuela jamás fueron capaces de ir a hacer una entrevista a fran william y house nunca se habló de eso y aquí hay un reclamo que hacer que yo siempre se lo he hecho en público y en privado y en entrevistas y todo lo demás yo estoy convencido yo estoy convencido de que aquí aquí no hubo un asalto a la a la república nada más aquí hubo también una rendición aquí hubo gente que se negó a defender la república esa sinvergüenzura de que le daban credenciales de los organismos de inteligencia durante la llamada mal llamada democracia mal llamada cuarta república le daban credenciales de los organismos de inteligencia a guerrilleros y que para comprarlos para que se brincaran la tanaquera y ahí los dejaron y por ahí hay más de un guerrillero por ahí hay más de un guerrillero en el SEBIN con su chapa de comisario general ¿por qué? porque la disip anterior permitió que los infiltraran ojo los jefes políticos entonces ahí donde está ahí donde está la responsabilidad de Caldera que hay que se molesta su familia ay dios mío ¿cómo es posible que yo te metes con Caldera? ay pero ¿por qué? ahí está la responsabilidad de Luis Herrera Campins ahí está la responsabilidad de Jaime Lucinchi ahí está la responsabilidad de Carlos Andrés Pérez que tampoco es un beato ahí está la responsabilidad de toda esa gente que permitió que acognotados criminales acostumbrados a asesinar acostumbrados a secuestrar acostumbrados a hacer barbaridades para comprarlos y que se convirtieran en sapos supuestamente que todo eso está por verse les daban una credencial a mí me contó un no sé si es verdad esto me lo contó Carlos Teixeira Carlos Teixeira allá en Varga levántate y anda y confirmo desmiente a mí me contó una vez Carlos Teixeira quien fue dirigente de Bandera Roja en Varga ya no entiendo que ya se regeneró ya se dejó de eso Carlos Teixeira mucho obrigado Teixeira me contaba que cuando soltaron definitivamente a a puerta a ponte en la DICIP y que le dieron un revólver le dieron mire lo vamos a soltar y tome este revólver porque usted tiene tanta culebra en la calle que le puede pasar ¿será verdad? ¿será mentira? no lo sé pero lo cuenta alguien que fue militante de Bandera Roja de repente es mentira porque tú sabes cómo son en todos los casos Carlos Teixeira te espero pero el gran planteamiento aquí en todo esto es el siguiente ¿por qué no hay ¿por qué no hay estatuas de los soldados asesinados en el tren del encanto? ¿por qué no hay monumentos recordando a los ministros de la defensa comandantes del ejército comandantes de la armada comandantes de la fuerza aérea y de la guardia nacional que dieron su vida en la defensa contra la guerrilla promovida por Fidel Castro no había monumentos no fue que el Chavimos lo derribó porque si usted me dice no había y el Chavimos lo derribó no 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 amigo no había no había no se defendió la lucha por la democracia sino que se perdonó Caldera el perdonador el indultador Caldera el padre de la impunidad desde la presidencia permitió una amnistía mandó para su casa un poco guerrillero empezaron a entregar credenciales y por el bien de la reconciliación esa cosa en la que en la que se la pasan promoviendo los jesuitas que siempre la reconciliación es para es para para lo malo bueno no hubo manera alguna de que se recordara a quienes combatieron esa guerrilla y esas acciones criminales y el resultado ahí está el Chavismo ahí está el Chavismo el Chavismo es hijo de Caldera el Chavismo es hijo de Caldera de Carlos Andrés de Luis Herrera aquí aquí no hay que ponerse con cómica pero que dicen Delcy y Jorge cuando hablan de su padre esas cosas hay que recordarlas porque aquí hay gente que de verdad cree que uno puede pasar bajo la mesa los eventos que ocurren y que uno se hace el pendejo no aquí no vamos a hacer los pendejos aquí hay que seguir revisando a esta pareja de bárbaros posando como mártires cuando en realidad se han dedicado a decir que son vengadores de eso hablaremos en el siguiente segmento de Fuera de Orden hoy miércoles 21 de febrero del año 2024 te lo repite Lara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Lara Faría Chávez está en el infierno Chávez 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 Gracias por ver el video.